Tromber es una empresa que inicia su andadura en el segmento de vehículos de movilidad personal hace tres años, desarrollando un vehículo eléctrico muy eficiente para entornos profesionales e industriales. En Tromber queremos convertirnos en líderes en vehículos de movilidad personal en materia de limpieza, reparto, mantenimiento, control y seguridad en espacios públicos. En los próximos años, el desarrollo de tareas y trabajos realizados por operarios en espacios públicos y de desplazamiento peatonal amplios sufrirán cambios importantes en su forma de ejecutarse, reduciéndose el tiempo dedicado a ello y añadiéndose nuevas funciones de valor añadido. Algunos de nuestros objetivos son el respeto por el entorno, la agilidad en la ejecución de tareas, la rapidez en el desplazamiento, la ergonomía y la sostenibilidad. Se trata de un mercado creciente en los núcleos urbanos de todos los países. En España, estas son algunas de las cifras más relevantes. Más de 9.000 carros manuales de limpieza en todo el territorio español recorren las calles de los cascos urbanos. Más de 3.500 repartidores postales y de pequeña paquetería. Más de 4.800 pequeños comercios detallistas con repartos de proximidad. La estrategia comercial de Tromber pretende enfocarse en los segmentos de flotas de limpieza y mantenimiento viario, paquetería de corta distancia y reparto de comercios de conveniencia en distancias de proximidad. Este mercado tiene una estimación global de negocio superior a los 80 millones de euros. Tras el inicio de la actividad comercial en España, Tromber tiene intención de iniciar el Plan de Desarrollo Internacional. Tromber ha desarrollado un vehículo de movilidad personal basado en una metodología de fabricación muy eficiente sobre una plataforma tubular única y un sistema de montaje modular completamente flexible, que permite adaptar a Tromber a cada uno de los usos y sectores, entornos ambientales y normativas industriales y profesionales, definiendo un vehículo especializado y a un precio en función de los diferentes módulos añadidos sobre la plataforma única. Tromber es un vehículo robusto, fiable, ecológicamente responsable, eficiente y revolucionario, que cambiará la forma de hacer las cosas en muchos sectores, en las actividades más básicas de los procesos industriales y los servicios profesionales. El equipo de Tromber es ambicioso y está plenamente motivado con el proyecto, en un mercado virgen y en un momento económico muy propicio para la colaboración con clientes dispuestos a modernizar sus procesos y reducir costes de ejecución. Nuestro equipo está formado por perfiles profesionales muy complementarios, perfectamente cualificados para el desarrollo de este gran proyecto, en un mercado con inmensas oportunidades.